Así es amigo, como lo dice el título, en este vídeo te daré 5 razones muy valiosas para comprar un portátil para crear contenido. Esto si lo que buscas es una máquina muy elegante, portable y versátil que te sirva para todo el tema de edición, trabajo, estudio, programación, arquitectura y demás. Así que si quieres elegir tu portátil ideal, no dudes en quedarte hasta el final de este vídeo. Y el primer y muy importante punto para decidirte por un portátil para crear contenido es el tema de que tendrás básicamente portabilidad junto a una buena elegancia, un buen diseño, materiales premium y duraderos. Y todas estas bondades que hacen el portátil ideal para todo el tema de oficina, de productividad y de uso profesional. Y en este vídeo utilizaremos como referencia un portátil muy pero muy recomendado para crear contenido. Hablamos de la serie MSI Creator, en este caso el modelo Z16P. Un equipo muy interesante que como puedes observar, se caracteriza por brindar un diseño limpio, sofisticado y elegante para todo tipo de uso. Todo con un material de aluminio premium con durabilidad de grado militar y un grosor de menos de 20 milímetros, en este caso 19 milímetros. Con un peso alrededor de los 2 kilogramos en estas 16 pulgadas, aunque desde luego puedes conseguir algo en 15 pulgadas con un menor peso a esos 2 kilogramos. En todo caso te puedo asegurar que la sensación es totalmente tope de gama, llama mucho la atención, es un portátil muy elegante y esa es una de las bondades de un portátil para los creadores. Y el segundo punto también muy importante es que a pesar de que tengamos esa sensación premium, cuerpo delgado y demás, no perdemos por eso todo el tema de potencia y rendimiento con un buen hardware. Precisamente en este caso estamos ante un hardware muy parecido al de un portátil gaming habitual, ya que contamos con un Core i7, un Core i5 o un Core i9. En este caso de la serie H de alto rendimiento, es decir, lo mejor de lo mejor, junto a una RAM de 16 o 32 GB YDR 5, así como una GPU ojo muy importante, especializada para todo el tema de creación de contenido. Ya que hablamos de la serie RTX Studio, es decir, se aleja a las RTX habituales que vemos en los portátiles gaming, ya que en Nocir ven o vienen más ideal para todo el tema de renderización, de modelado, de programación, diseño y toda la cuestión de creación y consumo de contenido multimedia. Por ejemplo, en este MSI Creator Z16P tenemos a la gráfica A3000, que se equipara para ponerte un ejemplo, brinda un rendimiento muy similar a una RTX 3060 para portátiles. Así que como te podrás imaginar con esta configuración en cuanto a hardware, podremos mover absolutamente todo sin ningún inconveniente. Hablamos de programas de edición, yo pude probar la suite Adobe, abriendo Photoshop, Premiere Pro y demás, y todo de manera perfecta. Así como también pude probar incluso algunos juegos competitivos como League of Legends o Valorant, que también se desempeña muy bien, incluso superando los 200 FPS con configuración de gráficos en alto. Así que esto es muy positivo, ya que estamos ante un computador muy, pero muy competente para temas de rendimiento a largo plazo. Y precisamente esta es la clave y mayor diferencial de este tipo de portátiles frente a los portátiles habituales normal, y es que estos últimos cuentan con un procesador de bajo consumo, no tienen tanto rendimiento, sino más bien algo moderado para uso mixto en cuanto a programas habituales. Mientras que los portátiles para creadores vienen más preparados con un perfil de alta gama en cuanto a rendimiento, así como componentes internos, como refrigeración y otros temas que garantizan de que el rendimiento sea sostenido durante largas jornadas de uso. En fin, si lo que estabas asociando era un portátil gaming normal con un diseño muy alejado del tema empresarial o de la oficina, te comento de que con estos portátiles para creadores tendrás una mejor alternativa para temas de programación, ingeniería, arquitectura y todo tipo de carreras. Y precisamente hablando de las carreras, en este tercer punto vamos a tocar un tema muy fundamental, que es la pantalla, ya que en la mayoría de los casos, así como el MSI Creator, por supuesto al ser para creadores tenemos una pantalla táctil que nos permita mayor versatilidad al momento de navegar, hacer scroll, interactuar, tener mayor productividad como tal, y les puedo asegurar que la experiencia mejora un montón, así no le saque provecho a esa pantalla en temas de diseño edición profesional, ya que incluso navegando por la web, abriendo varias pestañas y demás, es intuitivo poder manejar todo con los dedos y todo se vuelve mucho más fácil. Y bueno, sobre lo demás que decir, la verdad es que el panel me dejó totalmente sorprendido, ya que tendremos una resolución 1600p o Quad HD+, 165 Hz de tasa de refresco, un gran aprovechamiento del frontal, un formato 16.10, un poco alargado o un poco cuadrado para manejar mejor un programa, y sobre todo que tendremos un 100% DSI-P3, algo muy fundamental para contar con una calibración de color óptima, si te interesa el tema de edición o simplemente quieres consumir contenido de la mejor manera con los colores más reales. Sumado a eso, el brillo es muy alto, he probado portátiles gaming como tal, incluso algunos topes de gama, y les puedo asegurar que el brillo será incluso mayor, algo totalmente importante, ya que tendremos una experiencia audiovisual muy competente. Sobre todo porque, por ejemplo, con este MSI Creator tendremos la posibilidad de elegir el perfil de color que más te guste, ya sea sRGB, display, DSI-P3 y demás, con el fin de que se adapte de mejor manera esa pantalla al contenido que estés reproduciendo. Y eso no es todo, porque al menos en la serie Creator de MSI tenemos una cereza del pastel que es un lápiz óptico de la marca, el cual la verdad genera una gran sinergia con esa pantalla, es una maravilla poder editar, poder diseñar y demás. Yo no soy el mejor en eso, el portátil no estuvo en las mejores manos para sacarle provecho en ese sentido, pero sí les puedo asegurar de que pude garantizar de que este lápiz funcionara de manera correcta, que tiene más de 4.000 niveles de presión. Es decir, estamos ante un lápiz básicamente de gama alta y que bueno, aprovechará esa pantalla de una manera idónea para que prácticamente sea un lienzo o una hoja en blanco. Y ahora pasamos al cuarto punto, o cuarta razón muy importante para adquirir un portátil para crear contenido, y es el tema de la gran ventilación con la que cuentan estos equipos. Y es que precisamente si cuentan con ese formato premium y delgado, es porque en su interior tienen los mejores componentes. En este caso, por ejemplo, con MSI disponemos de nada más y nada menos que doble ventilador con dos tubos de calor y cuatro rejillas de ventilación. Todo por supuesto con cámara de vapor para mejorar las temperaturas y con diferentes modos en cuanto a rendimiento, ya que podremos incluso elegir el modo extremo, si queremos que esos ventiladores funcionen a full, y si lo que estemos haciendo sea algo muy exigente. Así como también podremos elegir el modo inteligente para que el computador se adapte dependiendo de lo que estemos realizando, o elegir también el modo silencioso si lo que estamos ejecutando son tareas muy básicas. En fin, les puedo asegurar que la máquina obviamente se puede calentar, pero que no será para nada molestoso y que precisamente este gran sistema de ventilación asegurará de que todos los componentes se mantengan de buena manera y de que no tengamos caídas en cuanto a rendimiento. Y bueno, la última y quinta razón más importante para elegir un portátil para crear contenido es que este nos ofrece algo muy fundamental, sobre todo frente a un gaming e incluso frente a muchos portátiles habituales. Y es el tema de que cuenta con una buena batería para una buena autonomía siempre y cuando ese uso sea de moderado a ligero, ya que si por supuesto estamos jugando, realizando labores arduas, el portátil se resentirá mucho y las horas de pantalla también serán menos. Por ejemplo, en esta línea de los Creator con el Z16P de MSI disponemos de 4 celdas con 90 vatios por hora. Estamos hablando de una batería muy grande y que nos garantizará incluso 10 horas de pantalla con uso ligero. Y bueno, sumado a todo lo anterior también tenemos otros puntos muy importantes que también toman relevancia, como es el tema de buenos altavoces estéreo, que contamos con un teclado de gran calidad, con buen espacio en cuanto a recorrido y con retroiluminación RGB, por ejemplo en este caso firmado por SteelSeries, así como también disponemos de lector de huellas, webcam Full HD para unas buenas videoconferencias y estos añadidos o detalles que hacen de este portátil algo diferencial y algo ideal para un usuario avanzado que quiera una máquina para largo plazo, para su carrera, para su trabajo o simplemente para un uso mixto de la mejor manera. Así que bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video sobre las 5 razones o puntos importantes para elegir un portátil para crear contenido sobre otra alternativa. La verdad es que son muchos los puntos con argumentos muy objetivos y ya en el ámbito personal y subjetivo si me lo preguntas, la verdad es que quedé totalmente sorprendido con esta máquina y sobre todo que una marca como MSI que está orientada o es conocida en el ámbito gaming, produzca estos equipos muy premium, muy elegantes, muy llamativos que cualquiera que lo ve enseguida pregunta ¿qué equipo es ese? Así que totalmente recomendada esta serie, totalmente recomendado este tipo de portátiles, en todo caso si tienen alguna duda, sugerencia y demás por eso estaréis muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más no olviden darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho seguir las redes sociales de canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotec.tv para que continúen informados con lo último en tecnología ¡Al solo clic! ¡Suscríbete al canal!